Chicos, que onda, aquí les traigo otro video más de Crash Bandicoot 3 Bueno, espero el episodio pasado les haya gustado No sé si les haya gustado, pero bueno, aquí les traigo otro, otro más, otro más Ahora con la misión número 2 Vayamos Yo soy más fuerte, siempre Crash va a ser más fuerte Bueno, ahora video número 2, en el mar Ay, vaya No recuerdo cómo se usa esto, a ver, así Bajemos Ta, 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 ta Ah, ah, desastre Uy, esa cosa explota Baja, baja Ay, no, 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 no Uy Perfecto, ay, aguas, aguas, aguas Ah, rayos Rayos, 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 rayos Ay, había olvidado cómo se maneja esto Checkpoint, checkpoint Vamos Y bueno chicos, qué tal, cómo están Espero que bien Ay, ay, rayos Me electrocutaron Bueno, se llevaron mi mascarita ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? Espera Ah, me comió la anguila Eso fue gracioso Ay, muy especificos Vamos Ay, ay What the fuck What Demonios, odio estos controles Oh, vamos Aguas, aguas Ay, baja, baja, baja Perfecto Espera A huevo Vamos, vamos Y bueno chicos Este video Es nuevo Ya lo saben Les voy a dejar aquí Abajo Cuando termine este video El link Para que lo puedan descargar En su compu Cuando estén aburridos Tengan algo de sueño No sé Lleguen de la escuela Y digan Ay, no Mejor no voy a hacer la tarea Y se ponen a jugar un ratito Crash Al cabo esto es Para los que tuvieron el play El playstation Oh, sube, 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 sube Fue maravilloso este juego Fue Fenomenal También de hecho tengo Crash Carreras Después voy a subirles De Oh, vamos De algunos Otros De Crash Crash Racing Que como les digo Es carreras En el cual soy un experto Ya Todavía Todavía me acuerdo Más Crash Carreras Que este Crash Bueno Vamos a ver Ay, voy a ir Pesecito Si Vamos, vamos, vamos Y bueno Espero 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 les estén gustando Les estén gustando Estos videos Sean agradables Para ustedes Compártanlos con sus amigos Díganle Miren este video Está genial Yo les voy a dejar Como les digo El link Aquí todos los juegos Que yo descargo Que yo suba Les voy a dejar su link Uy, para que lo descarguen Y puedan jugar Estos en su computadora Eso sí Claro Chequen los videos Suscríbanse a nuestros canales Al mío Y al de mi amigo Rao Hay tres vidas El cual Tuvo también un pequeño problema Con su computadora Por eso es que No hemos subido videos No hemos subido Juntos videos Y Ay, espero no electrocutarme Aquí Porque si no Esto va a chafiar Corre, 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 corre Ay, no Demonios Me queda una vida Odio estos controles Oh, vamos, vamos Ya, chafio Demonios Cero vidas O sea, what? Todo va bien hasta que De repente Oh, vamos Oh, sí, bajé Perfecto, perfecto Odio las anguilas Odio esas malditas anguilas Uy, si me toca Eso explotó Vamos, vamos, vamos Perfecto Ay Ay, rayos Casi Bueno, ya que Con esta cosa Estoy más seguro Como les digo Chequenlo si les gusta Compartan Suscríbanse Síganme en Facebook En Twitter Ahí en Twitter Bueno De hecho publico más en Bueno, en los dos publico En Facebook Y en Twitter Por lo regular Uso un poco más Ay Ay El Facebook What? No Oh, no puede ser Ay, demonios Por lo regular Uso más el El Facebook También el Twitter Pero no mucho Ay, vaya Al fin una vida Pero bueno Ay, me faltaron Muchas cajas Tenían que destruirme Eso Odio que me destruyan Eso Lo odio A más no poder Pero bueno Ya que se hace Sí, diamantito Rubí o esmeralda O no sé que sea Ta, 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 ta Ta, ta Bueno Como Veo que este Video fue un poco corto Vayamos al número 3 Oh, sí Este de castillo Está genial Y le toca a Coco Ay, es a Coco Sí Tigrecito Ah, what? Demonios Acabamos de empezar Y ya Morimos Ah, ah, ah Ah, ah Ay, what? Cajita, cajita Vida, sí Ay Dragón Checkpoint Ay, sí Una vida Perfecto Yeah, sí What? Ay, no puede ser Morí Ay, demonios De por sí que no tengo muchas vidas Bueno, ya tengo otra Ay, what? ¿Eso cómo pasó? O sea Todo va bien y De pronto Esto me tira Si Ay, ay, ay Casi Casi Ay, no puede ser Posible Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Uy, casi Ya mero, ya mero Vida, sí Ay, no, me faltó cajita Llegamos Salta Yeah Bueno, nos faltaron muchas cajas Adiós, tiguecito Vámonos, vámonos Perfecto Coco dice Aquí está, sí Perfecto, ahora viene Crash Y bueno chicos, este fue Otro Ah, rayos Otro episodio más de Ahora Crash Bandicoot Como ven, corre, 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 corre Corre, 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 corre Bueno, espero les haya gustado Chequen los links Suscríbanse A los canales Chequen Facebook, Twitter Síganos a mí, a Rao Quien también publica Tiene su canal Ahí se los dejo Y bueno, les voy a dejar el link De este magnífico juego Para que lo descarguen Y como les digo En su tiempo libre Lo puedan jugar Nos vemos y hasta la próxima Adiós Adiós, adiós, adiós